Corner Shop fue fundada en el año 2015 por Daniel Undurraga, Juan Pablo Cuevas y Oscar Hertunson, pero la historia se remonta hacia el año 2007, cuando estos tres jóvenes crearon Nage, una plataforma mediante la cual los consumidores exponían sus necesidades y recibían ofertas. Ubicados en Chile, los emprendedores lanzaron tiempo después gran descuento, una propuesta de promociones de diferentes servicios. Luego de esos emprendimientos, Undurraga y Hertunson se fueron hacia San Francisco, donde su panorama se amplió mucho más. Fue creada por dos chilenos y un sueco, quienes ya conocían cómo funcionaban los países en Latinoamérica y los mercados. Analizaron cómo era su comportamiento como consumidores y nace la idea de esta nueva empresa. Su misión como creadores de esta aplicación es hacer la vida más fácil y liberando tiempo a la sociedad, siendo su principal objetivo la adquisición de clientes eShopper y generar lealtad de sus usuarios eShoppers. A lo largo del tiempo ha tenido un crecimiento exponencial. En mayo del 2015 fue lanzada en Santiago de Chile. Luego de esto, en julio fue lanzada en Ciudad de México. El 15 de julio lanzaron su primer pedido que hasta el día de hoy lo recuerdan. En noviembre del 2015, Corner Shop fue lanzada en Monterrey y Guadalajara. En diciembre del 2015 vendieron mil productos, lo cual fue un triunfo para el equipo. En septiembre del 2016 lanzaron lista compartida, lo que les permite a los consumidores agregar productos a la misma lista del supermercado desde distintos dispositivos. En el mismo año deciden invertir para seguir creciendo y poder seguir haciendo felices a sus clientes. Finalmente, hasta el día de hoy entrega más de mil pedidos todos los días de la semana. Una de las estrategias que utilizaron para que ésta fuera creciendo fue entregar al cliente una experiencia de compra excelente y cumplir con lo que prometen, incluso superando las expectativas. Algunas de las empresas que se pueden encontrar en Corner Shop son Jumbo, Santisabel, Easy, Salco Brand, Farmacia Ahumada, Casa Ideas, Lider, Pet City, entre otros tantos comercios. Corner Shop hasta el día de hoy opera en los países de Chile y México. En Chile se encuentra en las regiones tales como, región de Antofagasta, región de Coquimbo, región de Valparaíso, región metropolitana, región del Libertador General Bernardo Higgins, región del Maule, región del Bío Bío, región de la Araucanía y finalmente región de los lagos. En México se encuentran Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Cancún, Mérida, Aguas Calientes, Chihuahua, entre otros. ¿Cómo funciona Corner Shop? Corner Shop es una forma rápida de poder hacer compras sin moverse de la educación en que una persona esté. La persona tiene que escoger una tienda de las que se encuentran en la aplicación, agregar al carro de compra los productos que quiera comprar y luego dejar que un chopper los compre por ella y llevarlos a la ubicación que la persona desee. Corner Shop considera que la mejor estrategia es entregar al cliente una perfecta experiencia de compra y cumplir con lo que prometen al ofrecer su servicio, incluso poder superar las expectativas. Lo que hace diferente Corner Shop de las demás empresas es ofrecer una variedad de tiendas dentro de la aplicación, ofrecer un servicio de alta calidad por cumplir con la promesa de entregar en 60 minutos y por capacitar a sus choppers de tal manera que sean expertos en hacer las compras. El impacto que ha tenido Corner Shop en la sociedad es que hoy en día Corner Shop es líder en Chile, en la categoría de servicio de entrega de supermercado a domicilio. Uno de los logros más grandes de Corner Shop fue la adquisición de Uber a Corner Shop. Esto los convierte en la startup chilena más exitosa, abriéndole un universo amplio para poder estar presente en casi todo el mundo. Gracias por ver el video.